Cuando estás sin esperar Cuando sientes compasión El amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Pon tus sueños a volar Siembra la paz Brinda el amor Que el mundo entero pide más Cuando llega la razón Y se va la comprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa al mar Cuando brilla una oración Cuando brilla una oración